Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Cleveland, una mujer es asesinada en su casa. Después de 40 años, ¿se podrá probar la inocencia de un hombre muerto? Una intensa discusión termina en tragedia. Para los investigadores, es claramente un asesinato. Pero años después, la evidencia forense revela la verdad. Dos homicidios, un sospechoso. Pero la evidencia del caso fue enterrada años atrás. ¿Será que una exhumación logrará aclarar ese misterio? En toda escena del crimen, los detectives deben desentrañar el significado de la evidencia. Pero cuando este es incorrecto, deberán regresar a la víctima para revelar hallazgos en las tumbas. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. En 1998, un avance en las pruebas de ADN ayudó a resolver un caso de 40 años. Hallazgos en las tumbas. Al comenzar la mañana del 4 de julio de 1954, el Dr. Sam Shepard llegó con lentitud a Babe Village, en la costa de Ohio. Lo sucedido hace unas horas invadió su mente como una pesadilla. Temiendo lo peor, entró en la casa de cara al lago que compartía con su esposa Marilyn y su hijo Sam. Su esposa yacía en la habitación. Había sido golpeada brutalmente hasta morir. Tenía cuatro meses de embarazo. El Dr. Shepard declaró que se despertó en el sillón de abajo por los gritos de su esposa. Cuando Shepard corrió a ayudarla, un sujeto alto lo golpeó. La pelea recorrió habitación tras habitación hasta terminar en la playa. Allí, el Dr. recibió un golpe en el cuello que lo dejó inconsciente. Una bolsa con joyas fue encontrada cerca de la casa, lo que indicaba que la pareja había interrumpido un robo. Pero las investigaciones pronto fueron eclipsadas por las especulaciones. Llegaron hasta el punto en el que el intruso fue dejado en el olvido. Sam Shepard se convirtió en el único sospechoso. Pero hubo personas que se negaban a creer que era culpable y que se propusieron probar su inocencia décadas después. A principios de los 90, el abogado de Cleveland, Terry Gilbert, empezó a estudiar el caso y sintió que Shepard fue víctima de quienes no observaron con detalle la evidencia. El forense Sam Gerber determinó una hora o dos después de estar en la escena que ya tenían a un culpable, el Dr. Shepard. Se trataba de un crimen doméstico. Un rastro de 60 gotas de sangre recorría la casa. Se analizaron para determinar si era sangre humana. Pero no se podía hacer nada más. Las pruebas de ADN no llegarían sino 30 años después. Algunas manchas en las escaleras del sótano pasaron desapercibidas por décadas. Como el Dr. Shepard no tenía heridas abiertas, la policía creyó que la sangre cayó del arma asesina que tenía en su mano. Las marcas de entrada forzada en la puerta del sótano no fueron consideradas como evidencia. A pesar de las obvias señales de que un intruso estuvo en la casa, el Dr. Shepard fue arrestado por asesinar a su esposa. El forense organizó una audiencia pública. El Dr. Shepard fue interrogado por cinco horas en televisión sin su abogado. Los medios se aprovecharon e hicieron escándalo con el crimen. El editor de Cleveland Press, Louis Seltzer, todos los días difundía artículos sobre el caso Shepard. ¿Por qué no acusan al doctor? ¿Por qué no lo arrestan? Había caricaturas sobre él corriendo por la casa con un arma asesina que goteaba sangre. Los oficiales se apresuraron a cerrar el caso. El juicio empezó solo dos meses después del arresto de Shepard. El forense declaró que la sangre encontrada en la casa era humana. Se dio por sentado que era de la víctima. La fiscalía afirmó que el doctor se había provocado la herida en el cuello. La bolsa con las joyas fue considerada como una evidencia falsa de robo. Fue una completa parodia de la justicia la forma en que se hizo ese juicio. Y fue hallado culpable. Todos lo sabían. Él no tuvo oportunidad. El jurado, al fallar en este caso, encuentra al acusado Sam Shepard, inocente de asesinato en primer grado, pero culpable de asesinato en segundo grado. El doctor Shepard fue sentenciado a 35 años en prisión. Pero su familia no se rindió y apeló el veredicto. Un mes después, pidieron al experto forense Leland Kirk que examinara las manchas de sangre en la casa. Su análisis de las manchas en la habitación desmintió el argumento del Estado. Para los investigadores, dos manchas más largas que las salpicaduras se destacaron. Su tamaño y forma eran prueba de una herida punzante. La víctima pudo haber mordido a su atacante. Para Kirk, esto indicaba que una tercera persona estaba en la escena. Pero el tribunal no hizo caso de la evidencia. En 1959, cinco años después, el caso tomó un giro extraño. Póngala más cerca de su pecho. Mire a la cámara. Richard Eberlin, un obrero, fue arrestado por robar una casa donde trabajaba. En su botín, la policía encontró uno de los anillos de diamantes de Marilyn. En su interrogatorio, Eberlin, quien se parecía al hombre que Shepard y otros testigos describieron, dio sin querer información que lo incriminaba. Dijo que se había cortado en la casa de los Shepard, lo que explicaría cualquier sangre desconocida hallada allí. Pero no se explicaba por qué pensó que los investigadores sospecharían de él. Parecía la coartada de un asesino. Aún así, el fiscal se negó a observar esta nueva evidencia. El 16 de julio de 1964, el Tribunal Federal de Distrito dictaminó que Shepard no tuvo un juicio justo. Después de 10 años en prisión, fue liberado y obtuvo un nuevo juicio. Al fin se tomaría en cuenta la evidencia que fue ignorada o pasada por alto. Para su segundo juicio en 1966, dos años después de su liberación, el Dr. Shepard contrató a F. Lee Bailey como abogado defensor. ¿Cómo explica su arresto en primer lugar? Creo que fue el resultado, según el juez Wyman y mi persona, de una histeria en masa causada por los medios. ¿Usted vio el caso desde el principio? No, he sido abogado por cuatro años y él estuvo 10 en la cárcel. Vailey destruyó uno por uno los puntos de la fiscalía. Después de años de negligencia, se tomaron en cuenta las marcas en la puerta del sótano como evidencia. También afirmó que los rastros de un posible intruso se perdieron, ya que el cuerpo de la víctima fue limpiado antes de tiempo por el forense. Finalmente, un doctor testificó que Shepard no pudo haberse fracturado él mismo la vértebra de su cuello. Doce años después del asesinato, la atención se centró en el misterioso intruso. En el segundo juicio de Shepard, al fin se tomarían en cuenta los hallazgos del forense Leland Kirk. Kirk testificó que una gota de sangre en la puerta del clóset provenía de una herida punzante. La víctima había muerto de un golpe, por lo que la mancha no pudo ser de ella. Pero otro análisis de la autopsia mostró que sus dientes tenían todas las señales de haber infringido una mordida justo antes de morir. El doctor Shepard no tenía una herida así. Después de doce años, el atacante fantasma ya tomaba forma humana. Lo que llevó a Kirk a la verdad fue un rastro de sangre. Cualquier forense, incluso entonces, habría dicho que tan pronto como la sangre toca el aire, se seca y coagula. La sangre no pudo provenir de un arma como para hacer ese rastro. Todas eran de igual tamaño. Es decir, provenían de una herida abierta. Y nada de esto fue investigado en 1954. Aunque la víctima fue callada para siempre, la evidencia hablaba. El segundo juicio duró tres semanas. Effley Bailey despertó suficientes dudas en las mentes del jurado. El 16 de noviembre de 1966, Sam Shepard fue hallado inocente del asesinato de su esposa. Pero nadie reabrió la investigación a fin de hallar al verdadero culpable. Posibles sospechosos como Richard Eberlin fueron pasados por alto. Había una razón. Muchos aún creían que Shepard era el asesino. Pero que fue liberado por tecnicismos. Aunque las manchas de sangre le dieron su libertad, su reputación seguía manchada. No pudo retomar su carrera como médico. Solo seis años después de su liberación y luego de otro matrimonio fallido, el Dr. Shepard muere a raíz del alcoholismo. Entre todo el alboroto, el hijo de Shepard, Sam, vivió tranquilamente fuera de la luz pública. Pero en 1989, Richard Eberlin, obrero y ladrón, le escribió desde la prisión. Eberlin fue arrestado por falsificar el testamento de una mujer y luego golpearla hasta morir para obtener la herencia. Sam se encontró con Eberlin. El convicto compartió datos poco conocidos del caso Shepard. Sam quería que se hiciera otro juicio para probar que Eberlin era el asesino de su madre. En ese tiempo, Terry Gilbert demandó al estado de Ohio por el encarcelamiento injusto del Dr. Shepard. Después de su liberación, Shepard no buscó ninguna indemnización por su arresto. Cuarenta años después del crimen, su familia esperaba probar su inocencia, al revelar los secretos ocultos en una gota de sangre. La sangre encontrada fue enviada al Dr. Mohamed Tahir, analista de ADN en la Agencia de Servicios Forenses del Condado de Marion. El verdadero reto no era el análisis de ADN, ya que es algo que hacemos siempre. El único reto del caso era que la evidencia era minúscula y muy vieja. El Dr. Tahir necesitaba un perfil estándar de ADN, tanto de la víctima como del Dr. Shepard. De esta forma, si hallaba un tercer perfil en las manchas de sangre, sabría que era del asesino. El Dr. Tahir encontró un claro perfil de ADN de la víctima en cabellos encontrados en su cama cuarenta años antes. Aunque Shepard murió 18 años después de su esposa, su muestra de ADN fue tan evasiva como su asesino. Sin esta clave, el caso para limpiar el nombre del Dr. Shepard se enfrió. Pero su hijo pensó que tenía una fuente evidente del material genético de su padre. Mostró unas cartas de amor que su padre envió a su madre cuando eran novios en 1943. El ADN de Shepard podía estar en la saliva mezclada en el pegamento de los sobres y las estampillas. Pero a lo largo de las décadas, los sobres pasaron a manos de mucha gente. Cualquier ADN allí estaba contaminado y no podía usarse. Una vez más, el caso se estanca. Quedaba solo un lugar para buscar el ADN del Dr. Su tumba. Ahora ni siquiera la muerte le daba paz a Shepard. En 1996, se otorga una orden para su exhumación. En su lápida estaban las letras VQP, que traducidas al latín significan el que persevera gana. Después de casi medio siglo, al fin se limpiaría el nombre de Shepard. El Dr. Tahir pudo obtener un perfil completo de ADN de uno de los dientes de Shepard después de 24 años en la tumba. Pero necesitaba evidencia de la escena del crimen para comparar. El Dr. Tahir realizó pruebas de ADN en los pantalones que Shepard llevó la noche del crimen. Mientras esperaba los resultados, analizó otras dos pistas cruciales. La primera era la gota de sangre que el Dr. Kirk recogió de la puerta del clóset en 1955. La segunda era un fragmento de madera que Sam guardó de las escaleras del sótano antes de que su hogar de la infancia fuese demolido en 1993. Los resultados del análisis fueron el siguiente indicio principal del caso. Las manchas tenían ADN de una tercera persona. No eran de Shepard ni de la víctima. El intruso misterioso ya no era un producto de la imaginación del doctor. Era completamente real. Pero, ¿quién era esa persona? El abogado Terry Gilbert creía saber dónde empezar su búsqueda. Se pidió a Richard Eberlin que diera una muestra de sangre para comparar. El Dr. Tahir descubrió que el ADN del convicto podía ser el mismo del de la mancha de la madera y en los pantalones. Los resultados fueron de 16.000 a 1 a favor de que la sangre hallada en la casa era de Eberlin. Pero esas probabilidades no bastaban. Los tribunales requerían una probabilidad de millones a 1 para emitir una sentencia. Y cuando Eberlin supo que se halló ADN en las escaleras, recordó a los investigadores que se había cortado la mano en el lugar poco antes del crimen. 40 años después, Eberlin sabía que no había nadie que pudiera contradecir su historia. Como la evidencia de ADN no era concluyente, era posible que la verdad nunca fuese revelada. El tiempo estaba en contra de quienes buscaban identificar al asesino. Muchos involucrados ya habían muerto. Una agencia de detectives se ofreció a buscar testigos que aún vivieran. Luego de varios meses, encontraron a Bert Lund y a Ed Wilbert, otros dos obreros que conocían a Richard Eberlin. Creo que... No, no lo creo. ¿Cómo? Recordaron que Marilyn Shepard una vez había atrapado a Eberlin robando en su casa. Vete de mi casa. Cuando la víctima fue asesinada, creyeron que Eberlin tenía un motivo. Lo que llevó a otro indicio. Eberlin estuvo enfermo una semana antes del asesinato. No pudo haberse lastimado esa semana como afirmó. La cuartada de Eberlin fue hecha trizas. Cuando toda la evidencia se expone a la luz, la atención al fin se centra en los detalles de esa trágica noche. La víctima gritó cuando encontró a un intruso en su habitación. El Dr. Shepard corrió a ayudarla, pero fue dejado inconsciente. El intruso siguió robando la casa, mientras sangraba por su herida durante todo ese tiempo. Cuando Shepard encontró nuevamente al asesino, su lucha los llevó hacia la playa, donde el Dr. recibió un golpe que le fracturó una vértebra. Pero un hueso roto no es nada comparado con una vida rota. Les tomó a los forenses 42 años para reunir la evidencia. La evidencia que encontramos en el 96 fue como el 100% de la evidencia. Descartó al Dr. Shepard como el atacante y señaló a un sospechoso muy probable llamado Richard Eberlin. Eberlin negó ser el asesino, pero en repetidos interrogatorios ha dicho cosas sobre el caso que solo diría el culpable. Es un caso abierto. Técnicamente, no se ha resuelto. Con cada nueva pista, la sombra de Eberlin oscureció más el caso. Pero sus secretos quedaron enterrados para siempre con su muerte en julio de 1998. La evidencia forense depende de los expertos que la analicen. La identidad del asesino de Marilyn Shepard sigue siendo oficialmente un misterio. Pero gracias a una observación objetiva de las pistas, el Dr. Shepard al menos pudo convencer a su hijo de su inocencia más allá de la muerte. Tomar conclusiones en una escena del crimen puede distorsionar una investigación. Para descartar a un sospechoso, hay que creer en su inocencia y luego probarla científicamente. El 6 de julio de 1984, la oficina del alguacil de Platt, Wyoming, recibió una llamada de Martin Frías. En una mezcla de español e inglés, dijo que hubo un tiroteo. ¿Tiroteo? ¿Fue allá? Sí, allá. No pudo dar una dirección clara hacia la escena. Pero como Frías y los oficiales conocían un café cercano, se encontraron allí. Frías llevó a los oficiales al tráiler que compartía con su novia, Ernestine Perea. Parece que hubo unos disparos. Adentro se encontraron con una macabra escena. El cuerpo de Perea estaba boca arriba. Tenía una herida en el abdomen. El rifle calibre 300 de Frías yacía a su lado. La policía encontró dos fragmentos de bala incrustados en la pared detrás del cuerpo. Frías dijo haber escuchado un ruido antes de ir a la cama. Pensando que era una de las rabietas de Perea, fue a dormir. Al despertar, horas después, Frías descubrió la verdad. Su tormentosa relación había terminado. La declaración inicial fue suicidio. Después del interrogatorio, Frías es liberado. Luego, un forense observó más de cerca los arrestos. La herida de bala en la zona lumbar era pequeña, como una herida de entrada. La policía creía que era imposible que la víctima se hubiese disparado la espalda con el rifle. Todas las pistas ahora apuntaban a un homicidio. Pero no todos pensaban que Frías era el asesino. ¡Claro! Cuatro días después de la muerte de Ernestine Perea, Martin Frías fue arrestado y acusado del asesinato de su novia. El abogado de Frías, Robert Moxley, creyó en la inocencia de su cliente desde el principio. Cuando la encontraron, no pensaron que a ella le habían disparado por la espalda y lo soltaron. No tenía vínculos con la comunidad. Estuvo aquí por largo tiempo, pero era un inmigrante ilegal mexicano y no se fue. Pudo haber desaparecido y no ser visto. Pero en el juicio, la evidencia fue más determinante que la cooperación de Frías con la policía. Incluso, se pasó por alto el hecho de que, aunque Frías tenía una herida grave en el brazo, había logrado cargar, apuntar y disparar un arma que requería las dos manos. Y debido a la herida de Frías, la víctima pudo haberse defendido. Pero nada de esto importó en el juicio. De acuerdo con las pruebas forenses, la blusa de la víctima no tenía residuos de pólvora. Había sido disparada desde una distancia. Un forense confirmó que la herida en la espalda de la víctima marcaba dónde había recibido el disparo. Según el forense, la bala que traspasó el cuerpo se había fragmentado y salió por su abdomen, lo que dejó una herida más grande con extremos irregulares. Para la policía, la conclusión era obvia. Era un caso de evidencias circunstanciales. Si le dispararon por la espalda y él estuvo allí, si sus huellas estaban en el arma, tendrían la evidencia de que él lo hizo. El jurado estuvo de acuerdo. Martin Frías fue hallado culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado de 25 a 35 años en prisión. Muxley apeló el veredicto. Creía que la evidencia no fue analizada justamente. La ley de Wyoming no le permitió llamar a sus propios expertos. tuvo que llamar a los mismos expertos de la fiscalía. En ese tiempo, los defensores debían valerse de los forenses del laboratorio como expertos neutrales, mientras, entre comillas, eran el experto neutral del caso a favor de la fiscalía. Muxley creía que esto creaba una parcialidad en contra del acusado. Aquí están los... Durante el año y medio siguiente, él y su asistente Walter Carroll intentaron que Martin Frías tuviese un nuevo juicio. A fin de conseguir ese nuevo juicio, Muxley llamó a los mejores expertos en el área. Mandó a analizar nuevamente la herida con el Dr. Vincent DiMaio, el forense en jefe del condado de Baxter, Texas. El Dr. DiMaio era el experto más renombrado en heridas de rifles de alta velocidad. Y descubrí que daría una clase en Cheyenne. Así que fui en mi auto hasta su hotel en Cheyenne y lo acorralé con las fotos de la autopsia. Él simplemente miró las fotos, las sostuvo así y se las llevó a la nariz y dijo, es una herida de contacto. Eso fue lo único que le tomó para saber que eso era lo que teníamos. Esa herida es causada cuando un arma es disparada mientras está presionada contra el objetivo. El rápido análisis del Dr. DiMaio descartó la evidencia presentada en el primer juicio. Pero para un experto, la explicación era simple. Cuando los gases impulsan la bala hacia el cañón del arma, el aire al frente se comprime. Esos pocos centímetros de recorrido son precedidos por aire tan comprimido que es como un cuchillo. Eso sale antes de la bala. El gas caliente es expulsado con la bala. Este gas caliente había expandido el abdomen de la víctima hasta el punto de rasgar sus pantalones y despegar el botón de ellos. La conclusión de la fiscalía sobre la evidencia era incorrecta. La bala entró por el abdomen y no por la espalda. Aunque era posible que la víctima hubiese sido asesinada, una herida de contacto al frente concordaba con las conclusiones iniciales. Ernestine Perea pudo haberse suicidado. Pero solo se confirmaría esta teoría con nuevas pruebas. Los restos de la víctima habían sido enterrados, pero la policía aún tenía sus rayos X y la blusa que llevó cuando murió. Cuando esos hallazgos fueron presentados ante la Suprema Corte de Wyoming, el caso fue reabierto. Martin Frías obtuvo un nuevo juicio. A fin de prepararse para el nuevo juicio, Moxley no solo llama a Di Maio, sino también a Robert Lanz, director del Laboratorio Instrumental de Colorado, para que reexaminara el caso. El señor Moxley pidió mi opinión sobre si era posible o no que la bala hubiese atravesado la columna desde el frente o atrás. Después de todo, es imposible dispararse por la espalda. Primero me pidió eso. Miré los rayos X y dije que no me parecía posible. Pero en la autopsia original no se tomaron rayos X del torso lateral de la víctima. Lanz no podía determinar qué dirección había tomado la bala solo con los rayos X frontales. Por ahora, tenía que centrarse en la blusa. Con un microscopio estereoscópico, Lanz observó que el agujero de bala en la blusa estaba chamuscado y derretido. Esto indicaba un disparo a quemarropa, pero desde el frente, no desde la espalda. Luego Lanz analizó los residuos de pólvora en la blusa. Su distribución le diría si el arma fue disparada o no a corta distancia. Cuando la boca está cerca del objetivo, los residuos impregnan un área muy pequeña. A una distancia más larga, el área se expande, pero empieza a dispersarse. Primero analicé la prenda con un tipo de ácido. Este ácido es bastante útil para revelar el patrón del residuo de pólvora, a fin de determinar cuál es la distancia y al mismo tiempo, ver si hay más residuo de pólvora al frente de la camisa o en la parte de atrás. Colocó papel con ácido en el interior y exterior del agujero de bala en la parte delantera de la blusa. Con un hierro candente, el ácido hace que cualquier residuo en el papel tenga un color púrpura brillante. En el primer juicio, la fiscalía afirmó que la víctima fue disparada desde una distancia. Para el Dr. Lanz, la evidencia indicaba algo diferente. Esto nos muestra con facilidad el patrón que queríamos ver y que había una gran cantidad de residuo concentrado alrededor del agujero y que ocurrió desde una distancia corta. Una vez más, la evidencia indicaba que el disparo ocurrió a muy corta distancia. Si la víctima fue disparada por el frente, había visto lo ocurrido. La pregunta era si ella estaba de acuerdo. En el segundo juicio de Martin Frías, el analista forense Robert Lanz limpiaba el nombre del acusado con la ayuda de la blusa de la víctima. Pero debían hacer más análisis para confirmar que la víctima fue disparada por el frente. Necesitaban más que un microscopio ordinario para hacerlo. A fin de hallar la verdad, Lanz colocó muestras de la blusa en un microscopio electrónico de barrido para analizar los residuos de pólvora. Descubre que la concentración del residuo disminuía cuando el microscopio pasaba del frente de la blusa a la parte de atrás, lo que indicaba una herida de entrada frontal. La defensa estaba casi lista. pero Moxley quería construir el caso más fuerte posible para su cliente. Un experto probó que Perea estaba sentada en el suelo cuando fue disparada por el frente. La pared donde la sangre salpicó. Una prueba de balística indicó que la bala había gastado su energía antes de llegar a la espina dorsal y que la había atravesado para salir del cuerpo, otra evidencia de una entrada frontal. Los registros médicos mostraron que la víctima estuvo hospitalizada por intento de suicidio varias veces antes. La orientación de las huellas en el arma indicaban que ella la sostuvo de arriba a abajo por lo que pudo apretar el gatillo. Esta nueva evidencia era sólida pero Moxley quería agregar el testimonio de la víctima al nuevo juicio. Obtuvimos el permiso de los familiares para exhumar el cuerpo e hicimos otra autopsia. Le pedimos al doctor Edgar que participara en la autopsia y fue la primera vez que hicieron rayos X laterales. El primer patólogo solamente realizó rayos X en el frente y con ellos no se podía distinguir la dirección de la bala. Los rayos X mostraron que fragmentos de bala y de vértebras fueron expulsados hacia la espina dorsal y la piel de la espalda de la víctima. Este tipo de daño solo era posible con una bala disparada desde el frente. Cuando todas las piezas del rompecabezas se juntaron fue claro lo que le ocurrió a la víctima esa noche. Después de discutir con su novia Martin Frías fue a dormir en otra habitación. Ira, depresión y un alto nivel de alcohol llevaron a Ernestine Perea a intentar suicidarse por última vez. Se sentó en el suelo con el rifle entre sus piernas extendidas pero cuando sus problemas terminaron empezó la peor pesadilla de su novio. pudimos probar la forma exacta en la que Ernestine se suicidó. Mostramos la evidencia forense así como la evidencia de salpicadura de sangre. No había dudas que responder después de analizar la evidencia forense. Al final la evidencia de los rayos X del cadáver aseguró el caso. En el segundo juicio de Martin Frías el jurado solo necesitó una hora y 45 minutos para declararlo inocente. Después de estar dos años y diez días en prisión por un crimen que no cometió al fin fue puesto en libertad. Las exhumaciones son el último recurso de los investigadores. La evidencia encontrada en las tumbas puede absolver o inculpar a un sospechoso. En la lluviosa noche del 19 de octubre de 1983 una pareja que manejaba por un camino solitario en el condado de St. Charles Missouri se encontró con un accidente. Había un auto abandonado pero el motor estaba encendido. Cuando el buen samaritano trató de apagar el auto encontró manchas de sangre en el asiento. Luego vio a una mujer debajo del tablero. Apenas estaba respirando. La policía del departamento del alguacil del condado notó un fuerte olor a gasolina en todo el auto. La amenaza de un incendio hizo que se apresuraran a sacar a la víctima. Cuando la pelucha de la mujer se cae hacia un lado vieron la gravedad de sus heridas. Esta herida necesito ayuda. Estará bien, ¿me oye? El detective Ed Goblin temía por la vida de ella. En ese momento cuando estaba en el auto pude sentir que tenía una herida en la parte de atrás de la cabeza. No era normal. Así no es un cráneo. Mientras la mujer es llevada al hospital los oficiales investigan el auto. Pertenecía a Jim Williams un exitoso contratista en una compañía eléctrica. La policía lo llama y luego se dirige hasta su hogar para informarle sobre el accidente. Lo encontraron sentado bajo la lluvia esperándolos. En el hospital los doctores le dijeron a Williams y a su hijo menor que Sharon no sobreviviría a las profundas lesiones en su cabeza. Jim Williams firmó los documentos que permitieron a los doctores retirar el soporte vital de su esposa. Ella murió ese día. La amiga de Jim Joanne Nothaes trató de consolarlo pero tres meses después del accidente los papeles se invirtieron cuando su propio matrimonio llegó a su fin. Después de una amarga discusión Walter Nothaes el esposo de Joanne se marchó una noche fría de diciembre llevando solamente una sudadera azul. Pasaron las horas pero él no regresó a casa. Joanne Nothaes le dijo a la policía que él huyó. Ella sospechaba que tenía una aventura. Pero para el capitán West Simcox del departamento del Alguacil la salida de Nothaes no parecía planeada. Era un clima terrible. Hacía frío y había nieve en el suelo. Walter no estaba vestido para ese tipo de clima y ella no se preocupó por su seguridad. Walter Nothaes no regresó esa noche. El día siguiente Joan Nothaes y Jim Williams revisaron el portafolio de su esposo para hallar pistas de su paradero. Dios mío mira esto míralas Dios mío mira estas fotos. Las sospechas de Joan Nothaes se confirmaron a todo color. El portafolio tenía fotos de su esposo en los brazos de su corista. Un grupo de amigos se organizó para buscar a Walter. Jim Williams se ofreció a revisar el estacionamiento del aeropuerto. Allí encontró el auto de Walter. Lo condujo de vuelta a la casa de los Nothaes antes de informar a la policía. Joan Nothaes estaba perturbada así como la posible evidencia en el vehículo. Aunque la policía agradecía la cooperación de Jim Williams tenían sus sospechas. El capitán Simcox creía que su gentileza hacia la esposa de un hombre desaparecido traspasaba los límites de una amistad. La noche después de la desaparición de Walter Jim se quedó en la casa con Joan. Eso no se hace amigo o no. Otros detalles indicaban que había una relación entre Jim y Joan. Los vecinos decían que parecía que ambos tenían una aventura. Desafiando los rumores Williams siguió ayudando a su amiga en esos momentos. buscaron el camión que usaba la banda de su esposo para salir de gira. Si Walter Nothais había abandonado a su esposa ella necesitaba los registros bancarios que él pudiera haber dejado pero Joan salió con las manos vacías en su búsqueda de dinero. La policía no tuvo mejor suerte al buscar a Walter. El año nuevo pasó y con Walter a un desaparecido la banda perdió su mejor función del año. Él necesitaba el dinero. La policía creía que él se hubiese presentado. Ninguno de los amigos o miembros de la banda o familiares podían decir con certeza que él había huido del país o del estado hacia algún otro lugar así que pensamos que fue un crimen pero no habíamos encontrado ningún cuerpo. La policía prosigue con la investigación de Jim Williams. Descubren que sólo dos semanas después de la desaparición de Walter planeaba vender su casa y mudarse con Joan Nothais. Los detectives interrogan a los hijos de Jim Williams. El más joven Brett aún vivía cerca. Declaró que le pareció extraño que su padre mandara hacer una cama de flores en pleno invierno en la casa que pensaba vender. Pero el joven dijo que se encontró con una sorpresa aún más perturbadora. Una noche poco después de la muerte de su madre Brett Williams salió con su prometida. Su padre y Joan Nothais fueron con ellos. Brett se enfadó al ver que Joan tenía el brazalete favorito de su madre. Jim Williams retomaba su vida a un paso alarmante. Lo más sospechoso fue que justo después de la desaparición de Walter Nothais su esposa canceló sus apariciones en el escenario. Parecía que no esperaban que Walter regresara. Bueno, señor Williams, nos gustaría hacerle unas preguntas. después de la desaparición de Walter Nothais los detectives interrogan a Jim Williams aunque había cooperado antes de repente se volvió reservado. Hay que grabar el interrogatorio. Pero tengo que verlo. Cuando interrogan a Joan ella aún estaba enfadada por el abandono de su esposo. Durante el interrogatorio Joan comentó varias veces que su relación con Walter no funcionaba. Que ella en realidad quería un divorcio. Ella comentó que si Walter se había ido o había fallecido no le importaba. Ella no lo quería para nada. Su relación era muy débil. Ella quería salir del matrimonio pero eso no indicaba que estuviera involucrada en la desaparición de Walter. Los detectives se niegan a dejar la búsqueda. Revisan los lugares de trabajo de Williams y su casa. Pero no hallaron a Walter Nothais. Era como si la tierra se lo hubiese tragado. En abril de 1986 seis meses después de que Joan Nothais se divorció de su esposo. Ella y Williams se casan. Ninguno sospechaba que eso tampoco duraría. Pero una coincidencia hizo que la policía revisara un camino conocido desde un nuevo punto de vista. En el mismo lugar donde Sharon Williams había chocado su auto, un segundo vehículo tuvo un accidente. Se detuvo precisamente en el mismo lugar donde estaba el auto de Williams. Es decir, que iba a la misma velocidad, pero su conductor salió sin un rasguño. Los investigadores empezaron a sospechar de la muerte de Sharon. La conexión entre la muerte de Sharon y la de Walter se hizo cuando uno de los oficiales que estaba en la escena me preguntó si recordaba quién era el esposo de la mujer y por supuesto era Jim Williams. Sin nuevas pistas sobre la desaparición de Walter Nothais, los investigadores ven más de cerca el accidente de Sharon Williams. En octubre de 1986, cuando la forense Mary Case observó el informe del accidente, finalmente vio lo que otros pasaron por alto. Después de leer ese informe pensé que creí que la herida que tenía era muy inconsistente con el accidente. Pensé que parecía más una agresión con un objeto contundente en la cabeza que alguien la había golpeado y la asesinó. Es decir que el accidente pudo haber sido un montaje pero Case no podía probarlo con base en el informe. Eso no bastaba para implicar a un sospechoso. Para ese momento las únicas pistas sólidas yacían en la tumba de Sharon Williams. En abril de 1987, casi cuatro años después del entierro de Sharon, sus restos fueron exhumados para una nueva autopsia. El cuerpo estaba muy preservado y después de la autopsia determiné que la causa de la muerte era una lesión en la cabeza, un trauma cráneo encefálico y que la muerte fue un homicidio. Las sospechas de la doctora Case son confirmadas. No fue un accidente sino un homicidio y Jim Williams era el sospechoso principal. Su romance con Joan Nothais también lo implicó en la desaparición de Walter Nothais, pero la policía necesitaba un cuerpo para probarlo. Siguiendo cualquier pista interrogan al hijo mayor de Jim Williams, Jim Jr. Distanciado de su padre fue encarcelado en Florida por robo, pero para tener una sentencia más corta quiso hablar. Hola Jim, ¿cómo estás? Jim, ven con nosotros. Aunque los detectives se negaban a hacer un trato, Jim dio indicios sobre un pozo detrás de la antigua casa de su padre. La policía no vio un pozo, pero recordaban una cama de flores. Los detectives regresaron a la antigua casa del sospechoso. Mostraron una orden y examinaron la cama de flores que Jim había encargado cuatro años antes. La policía no solo retiró las flores, sino que abrieron el caso. Los nuevos dueños de la casa no sabían que también habían comprado una tumba. Llegamos allí, fuimos con varios investigadores y comenzamos la tarea de retirar una cama de flores que fue colocada encima de una cisterna. Cuando quitamos la tapa de la cisterna, nos pareció increíble que el cuerpo de Walter estaba flotando encima del agua. El cuerpo aún tenía la sudadera azul, solo que ahora tenía ataduras y un agujero de bala. La doctora Case hizo una identificación positiva. El cantante había sido encontrado asesinado. Los rayos X revelaron la traición. Aún sin una autopsia, sabíamos que era un homicidio. No se ató él mismo y entró allí y murió por causas naturales, accidentales o por suicidio. Alguien le hizo esto. La autopsia confirmó que la víctima fue disparada por la espalda. Aunque la policía siempre sospechó que hubo un crimen, la ciencia forense reveló el plan de asesinato. Los investigadores creen que en octubre de 1983, Jim Williams golpeó a su esposa con un tubo o palanca. Luego la llevó al camino rural donde preparó el accidente. Después de rociar el auto con gasolina, empezó un pequeño incendio para destruir la evidencia. Luego la dejó dándola por muerta, pero la lluvia obstaculizó sus planes. Aunque Williams no pudo matar a su esposa con el golpe, terminó el trabajo con una firma en un papel. Solo dos meses después, emboscó a Walter Northice. ató su cuerpo y lo dejó en el pozo, escondiéndolo con éxito por años. El 10 de abril de 1987, Jim Williams fue arrestado por asesinar a su esposa y al anterior esposo de Joan Northice, Walter Northice. En 1992, Williams fue hallado culpable de dos cargos de homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Joan Northice recibió cinco años por obstaculizar la investigación. Bien, vamos. La ciencia forense les dio una voz a las víctimas después de años de silencio. Aunque la ama de casa y el cantante no recibieron compasión en vida, después de morir obtuvieron justicia medida por medida. Los detectives saben que pueden hallar la verdad de un crimen en el cementerio. Aunque la evidencia no puede revivir a los muertos, a veces puede dar paz a los que aún viven. La escena de un crimen a menudo deja muchas pistas. Cuando son analizadas correctamente pueden apuntar a un asesino. Por desgracia es posible que la víctima se lleve la evidencia a la tumba. La ciencia forense se encarga de revivir la verdad.